Paguemos las consecuencias y discutamos, loco. Yo no vine a discutir ni vine a pagar consecuencias. Es un juego, salió el primero, salió ella, salió él, salió Maxi, salió Tiago, salí yo. No vengo a pagar consecuencias, Ariel, estás confundido. ¿Te vas al día del almohadonazo? Ese día me calenté, Alfa, ya lo vas a ver. No fue mío el almohadonazo. ¿Cómo que no? Sí, Alfa. No, Alfa, ¿dónde seamos? Con respecto a lo que... de este personaje, le tenés que agradecer mucho a Martina, porque hoy estás así, gracias a Martina, que te salvó la primera placa, si no, no hubieses llegado a nada. Nada reconoce. ¿Y vos tampoco reconoces nada? Sí, yo reconozco. ¿Qué reconoces? Me equivoqué en todo. Ah, bueno, listo. En cómo jugué, me equivoqué en todo. Jamás le falté respeto. Yo tampoco. Y cuando estuve mal con alguien, que fue con Marco, le pedí disculpas adentro de la casa. ¿Con Marco solo? Sí. Ah, bueno. Fuiste una persona muy difícil de llevar adentro de la casa. Muy conflictiva, muy quejosa, muchos problemas. ¿Por qué la amabas tanto a Romina y las últimas dos semanas la expusiste? Yo nunca amé a Romina. Nunca fue amor. No, no, para nada. Yo entro a la casa, no tenía afectos. Porque no eran mis amigos. Estábamos en un juego. Éramos 18 personas desconocidas dentro de un juego. Ninguno era mi amigo. Absolutamente ninguno era mi amigo. Estabas insufrible. No estabas cansado. Si eso es un alfa cansado, estabas todo el día persiguiendo, mirándome, observando a mi amiga, todo. Y la casa te aplasta, te cansa, te aburre. Pedí perdón. Bueno, te pido disculpas, Ariel, si te dije algo mal. Te pido disculpas. Bueno, te la tomamos. Aprendí a relacionarte con las personas, no con las mujeres. Porque lo que hiciste adentro no estuvo bueno. Buen look. Entonces está bueno que pidas perdón de verdad, porque hay gente que sufre por eso y que no lo hagas como, bueno, pido perdón porque estoy en la tele.